Brincando, 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 eso, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta la lena, y si se rompe el piso, yo lo pago, eso, ¿sabe?, eso, y ahí está el cotorreo, ahí está el cotorreo, y ella baila, así, eso, y las palmas, a ver, las palmas, arriba, las palmas, las palmas, tú, tú, eso, ¿sabe?, ¿quién sigue?, ¿quién sigue?, ¿quién sigue?, ¿quién sigue?, ¿sabe?, 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 ¿sabe?, ¿quién sigue?, ¿sabe?, ¿sabe?, ¿quién sigue?, ¿sabe?, 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 ¿sabe ¡Gracias!